Gracias Silvana, Lorena, por tu interesante exposición. Gracias a Silvana. Vamos a continuar entonces con el video de Olga Lucía, Diana. ¿Video de Olga Lucía? No, pensamos que ella estaba aquí presente. Estaba, pero tuvo que salir. Sí, video de ella no tenemos. No hay video. Seguimos entonces con Mati, ya está, Silvana también. Podemos seguir entonces con el conversatorio, si les parece. Sí. Bueno, y Jason Castillo. No está. Bueno, entonces, agradeciendo pues la exposición de Silvana, de Sandra y de Mati sobre diversos ángulos, digamos, diversos enfoques de la espiritualidad y de lo femenino. Bueno, vamos a hacer una pregunta particular a cada una de las ponentes y después una pregunta y un conversatorio en el cual también todos pueden preguntar e intervenir. A Sandra le queríamos preguntar, ¿cómo crees tú que se pueda, digamos, objetivizar un poco el más genuino contacto dentro de las vertientes de angeología que hay? Es decir, que decimos, nos contactamos con el arcángel San Miguel, primero, que haya una experiencia genuina y segundo, que esa vibración o ese eco o esa experiencia corresponda a lo que podríamos entender que es verdaderamente el arcángel San Miguel. Sí, claro. Y esa variedad que hay, como les decía en la ponencia, también de que hay una aceptación de gran parte del mundo religioso y espiritual de su existencia y por lo tanto hay una gran cantidad de rituales y de fórmulas y de mecanismos para llamarlos y para que hagan presencia en nuestra vida. Pero realmente, realmente lo más importante en todo esto para nosotros, digamos, poder obtener esa conexión y trabajarla y profundizar en ella y hacer la realidad en la vida cotidiana es partir del enfoque, del enfocar la intención cada uno. El enfocar la intención, el enfocar la intención en el llamado al ser angélico, ya de por sí es la base y la naturaleza básica necesaria para lograr ese contacto independientemente del ritual que puedas utilizar, que es válido desde todo punto de vista según la formación que tú tengas y según la cultura a la que pertenezcas. Entonces, digamos que lo común en todos los rituales, en todas las tradiciones, es ese enfocar la intención en el contacto, enfocar la intención en el llamado, enfocarnos en que estamos haciéndole un llamado en este momento a San Miguel Arcángel para que acuda, para que estén en este instante y podamos respirar su energía hermosa y protectora. Y con eso basta, con eso basta y tú lo puedes completar con cualquier fórmula adicional que consideres que pueda ser indispensable, pero que ni siquiera necesita una ambientación, tampoco es que sea obligatorio que tengas que tener una vela prendida, que tengas que estar, puedes estar en el bus urbano, en el camino más turbulento, en la reunión más tremenda de tu trabajo, y enfocar la intención en esa presencia amorosa que acude de manera hermosa a ayudarte, a protegerte y a auxiliarte. Y la segunda base del contacto y de esa objetivización en ese contacto es que yo lo autorice a que obre en mí, es que yo lo autorice a que ejerza su acción, porque el respeto de los ángeles al libre albedrío es totalmente inmenso, y en ese sentido facilitamos su acción, facilitamos la conexión, autorizándolos a que acudan a nuestro campo energético, a que intervengan en él y a que obren también en favor nuestro. Espero haber interpretado tu pregunta. Claro, sí, está bien, Sandra. Vamos a continuar, voy a hacerle una pregunta a Mati y una pregunta a Silvana, vamos después a pasar un video de otra ponente que no está presente, y seguimos con las rondas de preguntas y de conversatorio, donde Juan nos va también a tener una pregunta para los ponentes, ahorita después del video. Mati, esta exposición tuya, muy bella, sobre las siete semillas, digamos trasluce cierta analogía, por ejemplo, con los principios del budismo, con los principios también del yoga, en el sentido de la secundación, de muchos de esos temas que tú expusiste. ¿Tú cómo entrelazas o te has inspirado desde allí, o cómo ha surgido esta propuesta tan interesante? Gracias por tu pregunta. No, si bien es cierto, yo he incursionado en diferentes campos religiosos y filosóficos, porque desde niña surgió en mí la enorme necesidad de conocer. Realmente esta información no es que yo la haya extraído de mí misma, esto lo aprendí en una escuela, que es la Escuela de la Magia del Amor, que esta información me la enseñó, me la transmitió Gerardo Schmedding, no sé si conozcan de él, y con él hice una formación bastante larga de varios años, porque no es de, es toda una maestría, es toda una transformación. Entonces, estas semillas originan en un principio... Disculpa, disculpa un momentico, Mati. Sandra o Silvana, por favor apaguemos los micrófonos para escuchar. ¿Tú me dijiste de Gerardo qué? Schmedding. ¿A qué vemos? ¿Verdad? Nació en Chía, es un hombre que nació en Chía, y ya partió de este plano, ya no está aquí, hace unos 16 años. Bueno, lo conociste, ok. Entonces, toda esta información, estas semillas o herramientas, o como las queramos llamar, fue de él que las recibí. Yo las he aplicado en mi vida de una manera cuidadosa, permanente, porque la espiritualidad es un trabajo permanente de observarme, de ver lo que está ocurriendo en mi entorno, de cómo veo yo la vida. Y cuando planteamos la aceptación, la mayoría de los seres humanos, en términos generales, no digo que no haya un determinado número de personas que han logrado comprender esto, nos cuesta trabajo aceptar lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre con nuestra pareja, lo que ocurre con nuestros hijos, lo que está ocurriendo, porque nuestro sistema cultural nos dice, es que tú no puedes aceptar porque pasan sobre ti. Sí, pero cuando hablamos de aceptar, no es quedarnos quietos, no es no actuar, no es no hablar, no es no compartir con la otra persona conceptos, criterios o algo así, sino en un estado interno muy profundo, aceptar que eso forma parte de esa enorme y bella pedagogía del universo que estamos aquí para aprender. Si yo lucho contra lo que la vida me está enseñando, simplemente es como, por hacer una analogía simple, voy al colegio y le digo al profesor, mire, no me ponga esa tarea, que a mí esa tarea no me gusta. Perfecto, no me la pone, pero entonces ¿qué aprendo? Enséñeme a sumar, no me enseñe a restar, restar no me interesa, o multiplicar o lo que sea, enséñeme lo que ya yo sé. Entonces venimos a la vida con una pedagogía determinada que nos dice, mira, vas a aprender esto, 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 vas a nacer en una región determinada, en fin. Pero yo lucho contra eso. ¿A qué me refiero cuando digo lucho? Que dentro de mí estoy sufriendo, no acepto lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la propuesta? No es que nos quedemos maniatados. La propuesta es, acepto que esto es necesario para mí. Esto, dentro de mi academia, de esta hermosa gaya, en el lugar donde esté, es lo que me va a enseñar a subir una nota en mi proceso. Entonces no lucho, lo que hago es que lo aprovecho, aprendo de eso. Ahora, eso es fácil decirlo. Hacerlo requiere todo un entrenamiento, un arduo y amoroso entrenamiento. Es como sembrar el árbol y esperar que crezca. Pero no dejar de regarlo, no dejar de poner el abono, no dejar de limpiarle su entorno para que lleguemos a que dé un verdadero fruto. Pero lo da. Perfecto, Mati. Vamos a continuar. Ya ahorita volvemos al... Vamos a hacerle una pregunta a Silvana. Silvana, yo te quería preguntar algo que he observado. Digamos, tú has nombrado como una de tus mentoras a la abuela Margarita, que conocimos cuando vino en el año 86 por primera vez aquí a Colombia y enseguida. Y se ve una serie de mujeres de tu generación en este trabajo, en este retorno a la esencialidad, pero también al despertar del femenino. Y la pregunta... Y se les ve haciendo una gran pedagogía generacional, muy importante. La pregunta un poco que ha sido transversal también en el panel anterior es que cómo llegan a la sociedad mayoritaria. Quiero decir, a las jóvenes que no están, que no transcurren por los ámbitos que tú transcurres, las que están en las discotecas, en los centros comerciales, abstraídas, pues, por la oferta de la sociedad de consumo. Bueno, ¿cómo hacen para llegarle? Esa es la pregunta, Silvana. Te escuchamos. Muchas gracias. Abre el micrófono, por favor. Silvana, abre el micrófono. Listo, ya. Listo, listo. Listo. Digamos que en el ámbito en el que yo me desenvuelvo, como también soy profesora de yoga, tengo el... Digamos, tengo la posibilidad... Trabajo en colegios, con jóvenes y con niños. Digamos que me parece muy importante la pregunta que haces, porque siento que la población infantil y juvenil en este momento está requiriendo mucho de esa información, porque está muy desviado el concepto de feminidad. De ese concepto del que hablábamos anteriormente, que es retomar esa fuerza sagrada femenina. También se hace el trabajo en fundaciones. Entonces, digamos que tengo la posibilidad de trabajar en fundaciones acá en mi trabajo en Figueira, en donde el acceso a esta información no es solamente, como dices, dentro del ámbito de mujeres que ya caminan o transcurren estos recorridos de círculos de mujeres, porque también hay establecido en las ciudades, digamos que círculos de mujeres que ya son reconocidos dentro de la ciudad, que se frecuentan y se visitan por cierto tipo de mujeres, pero digamos que a veces es excluyente, porque se convierten en círculos en donde participan generalmente siempre las mismas mujeres, sin que esto tenga posibilidad de acceso a otra población, que es donde queremos que llegue ese conocimiento. Entonces, siento que, por ejemplo, el trabajo que antes de la pandemia, en donde podía visitar a los colegios de manera presencial, porque me parece importante ese contacto. La virtualidad, sin duda, nos facilita el poder llegar a cualquier rincón del mundo, pero también energéticamente esa fuerza que se transmite en la presencialidad es muy importante. Entonces, por ejemplo, antes de la pandemia, yo hacía un trabajo con colegios en donde trabajaba con niños y con jóvenes, en donde especialmente se puede llegar a esa población de manera, como decías ahorita, más donde hay personas, niñas, jóvenes, que tal vez están dentro de una sociedad de consumo, en donde tienen un concepto de lo que es la feminidad, el desenvolverse como mujer, el desarrollarse como mujer, en donde a veces hasta es súper fuerte, porque hay un rechazo total, por ejemplo, en las mujeres que están empezando en su menstruación, en su luna, hacia la sangre, hacia sus propios ciclos vitales. Hay un total desconocimiento de esto. Entonces, siento que parte importante es la educación, no sé, tal vez integrar dentro de los colegios la posibilidad de tener un espacio en donde se forme especialmente a las niñas como para el reconocimiento de esa llegada de la menarquia, de ese concepto de su luna, de su ciclicidad, de sus cambios. Me parece que es importante ese espacio, sobre todo en las niñas y en las jóvenes, sin desviar la atención hacia las mujeres que ya son adultas, porque sin duda necesitamos como mujeres adultas volver a recobrar esa fuerza. Sin embargo, siento que la civil ya está en esa población, en los pequeños y en las adolescentes, que tal vez tienen más influjo de lo externo, de los estereotipos, de todo lo que sucede en conceptos de los que son influenciables. Entonces, si nosotros podemos tal vez integrar esto de alguna manera, no sé, como te digo, en una cátedra, en un compartir dentro de los colegios, sería muy importante hacer, como para poder integrar eso. Gracias, gracias Silvana. Diana. Sí, a mí me gustaría hacer un aporte aquí, ya que el camino sagrado femenino, pues es uno de los caminos míos también, y me gustaría hacerle un aporte aquí a Silvana, a la pregunta tuya, y es que una de las formas como nosotros también llegamos a las mujeres, es a través de, haciéndolas conscientes sobre por qué tenemos el síndrome premenstrual y menstrual, enseñándolas que haciendo pausas en los días de nuestro ciclo, pues es una forma muy suave y muy sutil de empezar a respetar nuestro cuerpo, reconociendo que en esos días el cuerpo de nosotros necesita descanso físico. No quiere decir que estamos enfermas, no quiere decir que estamos incapacitadas, al contrario, eso quiere decir que estamos tan saludables, que estamos menstruando, que estamos teniendo un ciclo sano. También, por medio de la educación, a la mujer adulta, porque es muy importante ir, sí es muy importante las semillas, como dice Silvana, con la menarquia, pero también creo que nosotros enseñamos mucho con el ejemplo. O sea, poder cortar esas cadenas repetitivas de lo que vemos que hace nuestra mamá, nuestra abuela, pues va a generar un cambio muy positivo en la niña. Entonces, si la niña ve que la mamá se acuesta, si la niña ve que la mamá habla mal de su periodo menstrual, si la niña ve que la mamá reniega que padece demasiado, pues va a ser una niña que simplemente va a rechazar su periodo menstrual, y el rechazar el periodo menstrual es rechazar en cierta forma de ser mujer. Entonces, una forma básica, sencilla, de llegar a todas las mujeres en cualquier nivel social o que desempeñen en cualquier área profesional, es simplemente diciendo que la menstruación es algo normal para nosotros, llevándolas a que reconozcan que la menstruación es salud para nosotros, y que podemos disminuir esos síntomas menstruales y premenstruales, simplemente haciendo ciertas pausas, menos actividad física, y escogiendo otras actividades en esos tiempos. Y esto también va a traer armonía para la familia y mayor entendimiento en la casa. Entonces, es una de las formas también que quería hacer como ese pequeño aporte. Muchas gracias. Diana, ¿qué va a seguir? Ahora vamos con... Sí, de M. Ángeles, ella es experta en acompañamiento estratégico, y el video de ellas de constelaciones cuánticas del ser. Gracias.